Marichuy Dance Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana A la Sultana del Café ¡Jitijapa! ¡Allá vamos! ¡Bailen! 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 Son un saludo grande para mi gente de Los Ángeles Allá en los Estados Unidos de América Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfiestarme Ay, para que mueva bonito Sí, 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 sí Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Música 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 Música